Bienvenidos a la guía de utilización del CD interactivo del Atlas Electoral de Bolivia. El Atlas Electoral de Bolivia es un valioso inventario histórico que recopila información referida al comportamiento electoral de los bolivianos. Este CD interactivo contiene datos de las elecciones generales que se realizaron en Bolivia desde 1979 hasta 2009, además de la elección de representantes a la Asamblea Constituyente en 2006. Existen dos simples procedimientos para ingresar a la elección que desee. En primer lugar, encontramos, al centro de la pantalla, un menú desplegable donde podemos seleccionar el proceso electoral que nos interese. En segundo lugar, encontramos en la parte inferior de la pantalla la línea del tiempo. Esta nos permite navegar entre los años donde existieron procesos electorales. Al hacer clic en la portada de cada proceso electoral, encontramos el contexto bajo el cual se celebraron las elecciones. Para acceder a los datos de cada elección, debemos hacer clic sobre el nombre que se encuentra a la izquierda de la portada. Al ingresar, encontramos un mapa de Bolivia, donde las ubicaciones geográficas se pintan de acuerdo al color del partido que haya obtenido la primera mayoría en dicha ubicación. En la parte inferior, encontramos la leyenda. Al pasar el cursor sobre las siglas, observamos el significado de las mismas y los candidatos propuestos por cada partido. Por otro lado, encontramos la información sobre el partido ganador de las elecciones y sus candidatos a los cargos de presidente y vicepresidente. En la parte superior a la derecha de la pantalla, encontramos gráficos relativos a la elección, tales como la distribución de votos o la distribución del parlamento, entre otros datos relevantes. A la izquierda de la pantalla, encontramos un menú con distintas opciones. Con el primer ícono, podemos guardar el mapa como imagen para referencias posteriores. Con el segundo ícono, podemos observar el desempeño electoral de cada partido que ha participado en la elección. El mapa refleja, según la tonalidad del color, donde ha obtenido mayor votación dicho partido. Esta herramienta nos permite, además, seleccionar distintos rangos de votación para analizar el desempeño del partido escogido. El tercer ícono nos permite seleccionar ubicaciones específicas sobre las cuales queramos obtener información. Los datos y gráficos se filtran en función a nuestra selección. El cuarto ícono nos permite siempre volver al mapa original. El quinto ícono nos permite escoger específicamente el departamento que se desea analizar. El ícono número 6 nos permite ver el mapa nacional dividido por provincias. El número 7 lo divide por secciones municipales. El 8 por circunscripciones uninominales. Y el 9 por circunscripciones especiales. Recuerda que en todos estos mapas se pueden utilizar las herramientas de desempeño electoral por partido. Selección de ubicación específica. Y selección por departamento. Específicamente en la elección de 2009, el décimo ícono del menú nos permite visualizar un mapamundi con los países donde se realizó la votación en el exterior. En todos los mapas antes observados existe la opción, tabla de resultados y lista de parlamentarios, donde encontramos, para cada caso, los datos numéricos de la elección seleccionada. En la parte superior encontramos la pestaña, cantidad de parlamentarios. Esta nos muestra la distribución del parlamento, es decir, la cantidad de senadores y diputados que ha obtenido cada partido por departamento. Las dos pestañas siguientes nos muestran las listas de nombres de los diputados y senadores electos en dicha elección. Todas las tablas pueden ser ordenadas por cualquier campo, según su preferencia, de manera ascendente o descendente. En la parte superior encontramos dos botones. El primero nos permite copiar la tabla para que ésta pueda ser estudiada desde un formato editable. Y el segundo nos muestra los datos oficiales publicados por la Corte Nacional Electoral para dicha elección. Es importante mostrar que el menú principal no desaparece, por lo que puede ser utilizado no solo para visualizar los mapas, sino para mostrar los resultados que uno desee de manera específica. Para volver al mapa, debes seleccionar, en la parte superior de la pestaña, Mapa. En la parte inferior de la pantalla, encontramos la barra de mapas abiertos. Esta nos permite navegar entre los mapas que ya hemos observado desde que empezamos a utilizar el Atlas. En la parte superior de la pantalla, encontramos ahora el menú para elegir el proceso electoral que desee revisar posteriormente. Para finalizar, en la parte superior encontramos el ícono de Desempeño cronológico de partidos políticos. Este nos permite ver y comparar el desempeño de los diferentes partidos políticos a lo largo de los procesos electorales. En la parte superior, podemos escoger el partido que se desea analizar, además de la ubicación exacta que usted prefiera. La tabla y el gráfico reflejan el desempeño del partido elegido en la ubicación seleccionada. De esta forma, se pueden comparar el desempeño de diferentes partidos en diferentes ubicaciones. Con esto, finaliza la guía de utilización del CD interactivo del Atlas Electoral de Bolivia. Muchas gracias.